No llores por amor Alza la cara, que no digan tus ojos Que se te ha acabado la paz en el alma No llores por amor Triste quimera Así pasan las flores llenas de perfumes de la primavera Amor que eres dolor, dicha y tristeza Tu vences la razón, nublas el alma Cambiando la alegría, por silente llanto se acaba la calma No llores por amor Alza la cara, que no digan tus ojos Que se te ha acabado la paz en el alma No llores por amor Triste quimera Así pasan las flores llenas de perfumes de la primavera Amor que eres dolor Dicha y tristeza Tu vences la razón, nublas el alma Cambiando la alegría, por silente llanto se acaba la calma Porque el amor Porque el amor Si es falso y traicionero Nos brinda flores Nacidas en invierno No llores por amor Alza la cara Porque a las rosas mustias Nacidas con llanto No hay por qué regarlas No hay por qué regarlas Gracias.